Promesas de que me amabas Que nunca me olvidarías Y en el resto de mi vida Contigo feliz serías Confiaba en ti ciegamente Porque lo cometerías Y tenía fue tus promesas Que en un futuro serías Pero no cumpliste nada Solo promesas quedaron Ahora me encuentro muy solo A causa de tus promesas Oye, ¿pa' qué tanto cuento y tanto bla, bla, bla? Ni te creo Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron El amor que me juraste Pero que pa' si se te olvidó Sin ti sin ser encontrado Tu cariño Que te quiera como yo Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Prometiste que me amabas Solo promesas quedaron Hay puro 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 de otro querer, y así dejaré de amarte. To' no promesas, palabras, solo palabras, palabras entre tú y yo, inma, promesas, eran mentiras, solo promesas, pura parecer, promesas, no quiero nada contigo, no tienes perdón de mí, inma, promesa, no, 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 no. Échate pa' allá, anda y sigue tu camino Vente y déjame en paz, tú no tienes sentimiento Puro bla bla bla, mejor yo sigo cantando Para olvidar el dolor, para olvidar los recuerdos Los que me dejó este amor ¡Suscríbete al canal!